¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Blade Blue Entropy Effect La nueva entrega de una saga de fighting games, tiene como 10 o 11 títulos de fighting games Que se remonta creo que a principios de los 2000, una locura También tiene un anime, por si lo queréis ver, yo no lo conocía, ¿vale? No conocía para nada la saga, la descubrí hace poco con el lanzamiento de este título Que es un roguelite de acción, a mí particularmente me encanta, es mi shit, es lo que más me gusta Lo tenéis disponible en Steam ya, ¿vale? Salió a finales de enero, día 31, si no me equivoco Lo tenéis a un precio de 16 o 17 euritos, o sea, barato Pero bueno, lo juego yo, para que no tengáis que hacerlo vosotros, para que no tengáis que dejaros el dinero Y así decidís, si os gustó o no Vamos a estar jugando, pues, dos o tres horitas en directo Lo resumiremos posiblemente con el vídeo anterior, 30 minutitos El vídeo anterior tuvo críticas sobre el zoom que utilizamos en los cortes Ya hemos hablado con el editor, ya hemos afinado un poquito las teclas Pero esto es lo típico, ¿no? Que poco a poco vas mirando aquí y allá Disfrutadlo, gente, a mí particularmente este juego me ha encantado Lo recomiendo si te gustan los juegos de este estilo Y sin más, que lo disfrutéis Gente, el juego está en inglés, voces en japonés Para sentir un poquito el otaku por nuestras venas Esto es el tutorial Es que el movimiento es una delicia, ¿eh? Mira, mira, el movimiento es una delicia Mira, corre como Fredo cuando se roba un racimo de fruta Vale Vale Dos hielos, típico Tenemos combo Habilidad especial Hacia abajo Puedes caer rápido Me gusta muchísimo eso Golpear en el aire, bien Ah, mira Vale, vale Dash, golpe Ok Ataque aéreo La señora está diciendo que os suscribáis, ¿vale? Al canal, que dejes un like y todo eso Habéis escuchado lo que ha dicho Que si tienes Twitch Prime Vengas a Twitch y lo dejes aquí en este canal Ahí va El EV, vale Vale, tenemos una poti Vale, vale, ya está Eso es el tutorial Y eso que habéis visto No es el personaje, ¿vale? O sea, no es con quien juegas Tú ves este robotito ¿Vale? Y como que te metes en la mente De los prototipos Que son los personajes ¿Qué hay que hacer? Tenemos misiones, ¿eh? Habla con la gran pantalla La gran pantalla es esta Ha completado el primer entrenamiento Analizador de prototipo Que es con el que desbloqueamos personajes Vale, conversaciones me las voy a saltar un poco Porque están en inglés Y yo no sé inglés Vale Mira, aquí empieza lo bueno Aquí empiezan las runes Las runes están guapísimas Activar Estos son los prototipos Lo que pasa es que no entiendo Mi japonés está un poco ciudadano Pero me pareció que dijo Que ya el Patreon está abierto Es verdad De hecho, le estaba diciéndolo ahora a la chica Que el Patreon está abierto También está en la descripción Si quieres hacerte mesena de Patreons Vale, que además Hay merchandising personalizado y todo Lo tienes en la descripción ¿Quién me llama de primeras? Mira, tenemos a Ibiki Que además puedes ver un vídeo de cada uno Mira Míralo Qué guapo, eh Mira, por ejemplo Está Ragna Noel Número 11 Es De Españita, ¿no? A ver Rollo Mike con espadón Vale, está guapa ¿Qué es esto? Es como Jinx Es súper flaquita Tiene una coleta enorme A ver esto Esta está guapa Jinx Kisaragi Kokonoe Qué linda Esta también Vale Esta está muy guapa Y no por el estilo Bueno, sí, sí También Esta me flipa Y luego está Ibiki Habéis dicho el número 11 A ver el número 11 Los personajes son súper diferentes Oh, qué guapos ataques Está muy guapa también Pero ¿sabéis lo que vamos a hacer? Yo creo que deberíamos desbloquear el primero El primero que sale cuando entras aquí Ibiki O desbloqueamos a Mai Gente, ¿qué hago? Me gusta mucho Mai, eh Con la lanza Me gusta un montón ¿Desbloquea a Mai? Ah, Noel está muy guapa con las pistolas Está mola un montón también, eh Está guapísima Ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer un equipo full chica Voy a desbloquear a Mai Vale Luego me desbloqueo la de las pistolas Qué guapa está, loco Vale, empieza la movida Vale, golpecito Pam, pam Tengo combo Y tiro el tornado Bien Esto es en el Uy Quita poco el tornado Vale Tiene una barra de vida Los enemigos Cada fase se resuelve Matando a todos los enemigos No es llegar al final Y nada así Vale Me ha dado en la cara A tu puta casa, coño Y ahora te hago una recompensa Esta es una recompensa A tu ataque, creo Es que no sé muy bien Qué es cada cosa Esto es un combo No, esto es una habilidad En el suelo pulsa la B Y Y lanzas Rompes la defensa Esto Hostia, cuántos combos Qué fumada, ¿no? Airborne attack Ataque aéreo no me mola, ¿no? Dash Ven a pillar esto No, voy a pillar esto Airborne attack A ver esto Y entonces, ¿cómo lo sé? ¡Oh, qué guapo! ¿Eso es lo que he pillado? Hostia, no sé cuál No sé cuál he pillado Umbra Vale, en la siguiente sala Me da una habilidad de Umbra Guapísima, ¿eh? Y las habilidades no gastan magia Oye, la iluminación del personaje Coño Las habilidades no tienen coste Simplemente tienen cooldown Mira, habilidad de sombra Invocar tentáculos Con RP invocas un tentáculo Vale Muy apropiado para este personaje Dashing shadow Dashear genera una sombra Que hace 230 de daño Cuando me ataque y golpea un enemigo La sombra se convierte en una speck No sé qué Que hace 200 de daño Se me mola todo, tío A pie en este A ver ¿Se hago así? ¿Por qué generaría tentáculos debajo de mí Entre mis piernas? ¿Por qué? Vida máxima A ver Hostia, no, está guapa, ¿eh? Mira cómo les va azotando Muy apropiado Toma Lo que, claro Te voy a acordarme De utilizarlo siempre Aquí, por ejemplo Lo dejo ahí Toma Vale, está guapo Me cura un poquito Descansar o evento Evento, ¿no? No necesito descansar Hombre, el tentáculo está calento Pero posiblemente lo puedas ir mejorando ¿Sabes? Piro el 30% de mi vida Pero gano una poti La mixtura es una poti Recuperarme el 80% de la vida Perder vida Pero ganar vida máxima Prefiero esta Porque ahora puedo curarme si quiero Mira, otra habilidad tipo umbra De hecho, podría mejorar el tentáculo O una de tipo blade Mira, otra de umbra A ver qué pasa Si me la puedo mejorar Ahí ahora voy arriba No Gua, chaval Me ha quedado de adentro a la boca ¿Cómo subo? Un poco esto aquí Que me ha hecho un cable Vale Pero con estos que Atacan a distancia, tío Y siempre me la acaban metiéndote ¿Ya? Mira Ah, mira, tentáculo 2 Ah, no, pero si tengo varias mejoras Mira 22,5% más rápido ¿No quieres que atacase más rápido? Toma Esta ataca en un rango mucho mayor Y hace más daño Y ahora puedes tener un tentáculo más Hostia, qué guapo, tío O sea, ataca más rápido O más fuerte y más distancia U otro tentáculo Gua, yo creo que dos tentáculos está roto, eh Pero claro, puedo spamearlos Hacer pam, pam Invocar los dos seguidos A ver No tenéis ni idea Dos tentáculos está roto Vale Luz, hielo, toxina Luz Vale Mira, ahí dejó uno ¡Ah! Uno a cada lado Están guapísimos Ey, y tienen buena duración Están ahí un buen rato Marca sagrada de nivel azul Cuando haces un dash Infliges una marca sagrada a un enemigo A lo largo del camino Romperla le hace 370 de daño Cuando utilizas una habilidad Haces aparecer dos lanzas de luz Que hacen 840 Mira, cuando te ataque golpea un enemigo Haces aparecer una onda de luz Que hace 600 de daño Hostias Me cedo la lanza Fíjate ahora esto Fíjate Exchange Ah, esto era la tienda Recuperar vida Subirme la magia El potencial más uno No sé qué es el potencial Supongo que el daño Me curo Es un bufo Fíjate arriba a la derecha Es un bufo Los costes de malas Se reducen un 10% Vale, no es gran cosa Buah, se viene voz Cuidado, eh ¡Hostias! Cuidado Si lo tengo muerto ya ¿Tentáculos? ¿Fase 2? ¡Me quemo! Vete, me curo, me curo, me curo Pero, ¿cuánta vida tiene? ¿Por qué me ha dado? ¿Lo veo? Vale Ah, está roto ya Le he roto a la guardia Oh, la primera, cabrón Facilito Y me da un potencial Puedo saltar 2 veces Puedo saltar 3 veces Y cuando me noqueen Puedo recuperarme con la A Eso está guapo El dash No sé qué hace Y el tornado Puedo invocar un tornado Un gran tornado A ver el gran tornado ¡Qué guapo! Vale, siguiente fase Gente A la primera me la hago Voy a hacer Voy a hacer blade A ver qué pasa A ver qué es Oh, que me dan aquí Lo que no me queda A ver Están guapísimas las habilidades Lo que no me queda del todo claro Es cuando consigo daño Ah, tú La lanza Y el tornado Comparten cooldown No puedo spamear ambos Me muero Ah, no Vale, ¿esto qué es? Cuando ataco Al mismo enemigo 4 veces Le inflijo rend Rend es como Desgarrar o algo así ¿No? Mientras está activo Cada vez que el enemigo se mueve Recibe daño Hostia, esto es contra un boss Los potenciales ayudan a mejorar El daño que haces Vale Después de ashear Conjuro dos dagas Que apuñalga al enemigo Vale Skill light spear Ah, esto me sustituye las lanzas Cuando mi habilidad golpee Inflijo rend Y cuando él se mueve Vale, me sustituye las lanzas No me conviene sustituir las lanzas Prefiero tener algo nuevo, ¿no? En el ataque Ahora aplico rend Golpeando Y también aplico las lanzas Con la... Vale Evento Vale, lo voy pillando Gamble Requerimientos no cumplidos Me quita 3 de buffos Y me da 550 Ah, quitarme de buffos Por 50 monedas Vale Este, ¿no? Me ha dado dinero Electricidad, a ver qué pasa Ah, 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 ah Hostia, cuánto daño me han hecho Socorro Oye, no me quedan potis ¿Cuándo me dan potis? Hay que comprar las potis Hostia, pero hermano Qué puñeteros estos enemigos Tío Los proyectiles, eh Mi peor enemigo En cualquier videojuego No me matéis Porfa Te dejo eso ahí De regalo Te dejo otro De regalo Los tentáculos Son un poco pochos, ¿no? Es que atacan muy lento No Casi me mato yo solo Con unos pinchos Ya Bueno, los puzzles y los pinchos Hostias Ah, mira Esto sustituye a la lanza Y esto sustituye al ataque Cuando golpees 5 veces Con mi ataque O sea, con tu ataque Haces una cadena de relámpagos Y dashea Vale, voy a pillar este Una mejora para el dash Evento Por favor, necesito curarme Estoy a 25 de vida No tengo ni potis, tío Este supongo, ¿no? Cuando tu máximo de killstreak Es mayor o igual a 20 Te dan 100 puntos Vale Avanzado de Umbra De Blade De Light Umbra Para mejorar los tentáculos Pero voy a morir Vale Ah, mira Hay un tonto aquí dentro Cuidado Qué bien que ha tochado eso, ¿no? No, mira Fua, es que me han reventado En el nivel anterior Me han hecho polvo Por cierto, porque solo puedo tener una poti ¿Lo puedo mejorar? Rating 280 No sé qué es eso 470 de algo Más uno de no sé qué Vale No estaba mal No estaba mal Pasé la primera, tío Ahora quiero ver la progresión Sé que tiene progresión Aquí, ¿no? Está dormido ¡Pabila, Fredo! Todo el día durmiendo Dejen dormir, dejen dormir En el Discord Todo el rato Dejen dormir Has completado tu sesión No sé qué Te lo explica el juego al avanzar Vale Así que estoy saltando un poquito Los diálogos Porque me da un poco de perecita Estás leyendo Creo que la IA está un poco loca Toma Vale, AP Bien Supongo que esto es para mejorar Mejoras de mente Entiendo que las mejoras de mente Son las mejoras para El progreso del juego, ¿no? Eh... Tengo mil puntos Vale, ¿qué hago? Subo a nivel... Ah, mira Por cada nivel que subes Ganas vida máxima Vale ¿Cuánto tengo a subir? Todo lo que pueda He desbloqueado algo Pero te he desbloqueado algo Cristales mentales Puedes mejorar tus habilidades Ok Derrotando élites Por primera vez O en niveles de dificultad Entropía ¿Qué cojones es eso? Ah, mira Hay cristales nuevos Haces 30% más de daño Armadura Recibes 60% menos de daño De las trampas Ah, vale Y te las equipas En esos juegos Que vas desbloqueando Mira, el siguiente Se desbloquea a nivel 10 Vale, yo he mejorado Todo lo que he podido Has completado las mejoras mentales No sé cuánto Me da un cristal, creo ¿Me va a dar un cristal? Y me ha dicho Que suba al nivel 5 Vale, pero al nivel 5 Ya subí, estoy al 8 Me ha dado un cristal, ¿verdad? Creo que me ha dado uno Ah, no me ha dado ni... Ah, sí, me ha dado uno Mira Después de derrotar a un enemigo Durante 10 segundos Tu daño se incrementa un 20% A implantar Vale, el siguiente Se desbloquea a nivel 10 ¡Eh! Analizador de prototipo Se viene el personaje Se viene el personaje nuevo Noel, ¿no? Noel, ¿no? El robot se parece a este ¿A quién? ¿Qué es esto, tío? Voy a desbloquear a Noel Que es la de las pistolas, ¿no? Vale, ¿qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Puedo elegir? ¿Cuándo has elegido un evotipo Para inherir? Para empezar Vale, ¿pero esto qué es? Me da su habilidad Vale Heredo las pasivas del evotipo Potencial Vale, potencial es daño Y eso, ¿no? He heredado el tornado Invocas dos tornados Que, vale Mantienen a los enemigos juntos ¿Y cómo lo utilizo? ¡Anda! Pero es distinto Es como adaptado al personaje ¡Qué guapo! ¡Ay, que está rota! Quiero utilizar el tornado, tío ¡Hostia, qué guay! ¡Hostia, cuánto pega esta tía! Vale, ¿qué me das? Zero gun Fenrir bullet rain Universal enhancement Tus ataques pueden penetrar Penetrar Fuego Umbra Algo nuevo, ¿no? Fuego Tengo 10 años mentales Perdón Es que Penetración es muy tocho, ¿eh? O sea Le pegas a todos los enemigos a la vez ¡Wow, wow, wow! No controlo bien los combos Me atacan de dar ¿En serio? Guapísimo, ¿eh? Son el demonio Las cosas esas de arriba, tío Esto Eso que mueren de un hit Mueren súper rápido Oye, duran un montón los tornados Toma Legacy Fire Proyectil Disparas 10 proyectiles de fuego Son 150 de daño Este año Reduce ¿Qué haré esto? Ascensión táctica ¿Qué es esto? Los tornados, claro ¡Ah, mira los fuegos! Vale, pues Esto tengo que spamearlo ¿Dónde vas, tonto? Y este personaje está roto ¡Ah! Ascensión táctica Es que una de las habilidades Que hayas pillado Te la suben de nivel 10 proyectiles Antes eran 5, creo Y 20 más de daño Vale Sortitio Ah Vida máxima 20% ¡Toma! Vale, si voy a fuego ¿Qué pasa? Electricidad Electricidad Creo que pega, ¿no? Con las pistolas ¿Derota 35 enemigos? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía arriba? Era como una especie de prueba No he leído, tío Ah, había que... ¿Y esto? Nivel legendario Dashar invoca Thunderbolts Casan 610 de daño Ya está Estoy roto Evento Sortitio otra vez Sortitio me mola, tío AP más 150 Ah, dinero, ¿no? Exchange Evento Exchange es tienda Tengo bastante pasta, ¿no? No, espérate No me ha dado dinero No, AP Es lo que utilizamos Para mejorar fuera de la partida Completar una zona de combate En menos de 30 segundos Te dará 10 más de puntos de cambio Ah, vale Buah, viene boss ya ¿Y este boss distinto? Coño Oye, el torneo revienta No sé qué es eso Vale Vale, acabo de reventar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo nada Vale Atentos Eso quita la vida, ¿eh? Vamos a ver Oye, ya basta, ¿no? Ahí está, muerto Es que me salgo todo el rato de la pantalla Eh... Ataque ¿Cómo? Hacer un follow up con la B Te mueves detrás de los enemigos A los que golpees Zero gun Slipnir Descargas energía Con los impactos de los enemigos No sé cuánto Ganas SP Cuando tus ataques cuesten MP Hostia, es que no sé muy bien Qué es lo bueno, tío Son tantas cosas Voy a pillar esto, yo creo O sea, si hago así Tío Tío, la verdad que el arte del juego es una barbaridad Bueno, esto es boss, ¿no? ¿Esto qué es Cthulhu? Oh, pero yo no puedo pegar arriba, tío Oh Me cuesta la vida pegarle arriba Le estoy pegando una paliza No tiene sentido lo que le estoy pegando, eh Joder puta La que te estoy dando no tiene sentido Espérate Me va a curarme ¿Estás tuneado? ¡Dios! Recarga rápida Recuperas pequeña cantidad de magia cuando recargas Eh Si me recargas de vida Es que tengo que aprenderme las magias del personaje O sea, las magias, las habilidades Tiene muchos combos Pero Siento que está muy por detrás, ¿no? De las demás habilidades Ah, 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 ah Respeta Ah, que está arriba Me están tirando cosas desde arriba, tío Joder con los proyectiles Mi peor enemigo, los proyectiles Clear Vale, dame una sala de descanso Por favor, te lo pido Tentáculo Atacan cuatro veces A verlo A ver Ah, claro Pero no, no lo puedo hacer Viene vos y no he podido curarme Ah, 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 ah What? Tentá, tentá, tentá Déjame curarme, déjame curarme Vale No veo nada No, se va a estar el enemigo A ver ¡Ah! ¡Ay, la habilidad, tío! Que no la he usado Para, 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 para Voy a curarme Joder, es chunga, eh Por favor, por favor Me revienta, eh Es que no entiendo sus habilidades No le doy, tío No le doy, tío ¡Ahí me va a matar, tío! ¿La ha matado? ¡Ah, está es tú! Socorro ¡No! ¡No, tío! Me quedé pillado en la pared Es que no me conozco No entiendo las habilidades del personaje Los combos Son muy complicados Ay, pero no ha estado mal, eh ¿Qué es esto? Ah, elijo una táctica legacy Col attack ¡Qué putada! ¿A cuánto la dejé? A 5% Otra táctica legacy Esto Claro, y eso lo he herido para el siguiente personaje ¡Es una fumada! ¡Qué pena! Estaba muerta y tenía dos pociones Pero es difícil la tía, eh Tiene unos combos con mucha área Y claro, si no te lo sabes Mira, hemos bloqueado uno más ¿Puedo implantar algo? No tengo ninguno ¿Cómo los consigo? Ah, me falta un fragmento Pone 4 de 5, pone ahí Pero este lo puedo mejorar, ¿no? Con 2000 puntos lo mejoras Vale, vámonos Pase torch Ahora puedes elegir dos... Vale Ok Puedo elegir un prototipo nuevo Hakumen Este es el que quiere Fredo A ver, los suyos sería Seguir yendo con el equipo de waifus Tío, tenemos a Mai A Noel Y los suyos sería Número 11 creo que es chica también Taokaka también es chica Y Kokonoe, ¿sabes? Bueno, vamos a dar el placer a Fredo Y podré dar Esto y esto ¿Qué le pasa? Está borrando Está fumando Vale, a ver ¿Es el combo normal? Ok, ¿y este? Este es el parry ¿Y cómo utilizo las habilidades? Potencial ¿Por qué se mueve así, tío? Las habilidades que he heredado Son El parry Ah, les pego dasheando Les pego con el hombro Hostia, pero es lentísimo Y zaja ¿Qué le pasa? Cargas hacia adelante Vale, ¿esto qué hace? Tienes más frame de invencibilidad con el dash El kandashi Este es el ataque normal Tienes super armadura mientras pegas Y esta es la habilidad del personaje Voy a pillar esto Mientras pega tienes super armadura Vale Hostia, qué lento es este hijo de puta Puedo activar el parry Ah, pero me gasta maná Vale Este hijo es un puto animal, ¿eh? ¡Uh! ¡Lo que pega eso! ¡Es una locura lo que pega! Venga, ya, tío ¿Puedo bloquear? No Buen parry, ¿no? Me resulta complicadísimo ese ataque Qué malo eso Déjame moverme Déjame salir de aquí ¿Me curo o tanqueo? ¡Dios! No quería gastar la poti, tío No quería gastar la poti Vale Este es el ataque cargado Cuando está activo Tiene super armor Y rompe la defensa Hostias ¿Y este? Hostias Es Darth Vader, ¿eh? Mantenga bajo YX Libera varios slashes A ver este No sé cómo se hace ¿Cómo se hace ese? Espera un momento ¿Cómo lo hago, tío? No sé He pillado una habilidad Y no sé cómo usarla Buah, ni puta idea Cómo se hace, tío Hostia, el gusano este Vaya parry Mierda Me quiero mover Cúrate, cúrate Porque me acaban de reventar Es que va muy lento El personaje, tío Roto Kandashi level 3 Ah, nivel 3 Vale, ¿y cómo es esta habilidad? Ah, mira, mira Este es el que tenía la otra Ataques físicos Que pegan un... Una barbaridad Nada, el personaje se mueve muy poco Sí, pero pegan ¿Qué es este boss? Este no lo había visto yo Dios, qué hostia Lo veo No, me caigo Me caigo Sube, sube Loco, sube Qué lento eres Vale Vamos parry No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo Loco Hay una cosa ahí en el suelo Tengo la tormenta, eh Vale, lo he jugado como el orto Pero El personaje es tan lento Que cuesta un montón de yard Pero super tanque, eh No me bajan la vida Cuando bloqueas Blinks Ah, Blinks es teleportarte Voy a pillar este Creo que puedo Dasear tres veces Dasear tres veces Me ahumbra Vale, la paga de antes Tengo que utilizar bien los parries Baja aquí ¿Cómo se siente, cerda? Ah Socorro Vale, vamos a curarnos ya No, que me ha hecho el parry Necesito un parry, tío Joder Para, eh Vale, parry Qué difícil es este boss Pero siento que no le hago daño, eh Ven aquí, ven aquí No, tío La tormenta Break Te mato, cerda ¡Toma! ¿Por qué me emociono tanto? Si es un juego pocho de mierda Nah, no Este es el primer boss Claro, pero es mucho más fuerte, ¿no? Ah, que no le puedo hacer parry a eso Eres un cabrón Pero por favor No consigo hacerle parry a nada Un poquito mejorado, sí Pum, está pegando tremenda paliza Vale, el gancho no se puede equipar Te lo tomes Toma parry Cuidado ¡Ay, el gancho! ¡Ay, el gancho! ¡Ay, el gancho! Puto ¡Oh, lo que pega eso, chaval La tormenta es dios, eh Este pueblo Quiere ataque por la espalda Se viene Susano ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Cuánta vida me ha quitado! ¡Vaya parry te acabo de comer! No veo nada ¡Oh, la que te acabas de comer! ¡Dios! ¡Me puedo curar porfa! ¡Me deja curarme, porfa! ¡Tío, no me deja curarme! Vale ¡Vaya parry te acabo de comer! ¡Oh, no! ¡Qué niña! ¡No, lo tenía hecho, tío! Hemos llegado a la hostia de lejos, eh ¡Ah, qué pena! Pega demasiado a ese tío, eh Pega una locura Ese tío había que hacer los full parrys Full parrys Me di cuenta tarde Pero tampoco conocía sus ataques Cuando invocaba las... Cuando invocaba los orbes verdes Los dejaba en el aire Y luego te los lanzaba todos Ahí metes un parry y le humillas Pero no tiene ni puta idea Ah, pero ha estado guapo, eh Ha estado muy guapo 500 Obtene un evotipo con un rating superior a 200 Pues eso ya lo tengo Si he llegado a 900 Has probado tu potencial Vale Ve a la superficie A ver Es por aquí, ¿no? Mira, ascensor Hace mucho tiempo, no sé qué ¿Qué quieres saber? ¿Quién soy? Hostias, esto es lore profundo Cine Vale Vale Pero gente Creo que por aquí se acaba Nuestra aventura por Blast Blue Por ahora Por ahora ¿Vale? Voy a dejarlo por aquí Porque si no el vídeo se me hace muy largo Y yo me meto una hostia Ha estado increíble Ha estado muy guapo Déjate un like Suscríbete Y todas esas cositas, ¿no? No séieu Nos decibete Y todas si escuchan Del Cue 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 De Cue D De B Cue ¡Suscríbete!